Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 4 minutos faltan para el partido con el Arsenal 149,5 el, 129,7 yo Ayer metí la pata hasta el fondo Porque no me di cuenta de que hoy jugaba contra el Arsenal Y mira que lo miro veces, eh Pero cuando empezó el partido de liga No me di cuenta de que hoy era este partido Que, claro, es un partido de los que eran Pues, son clave para la temporada, este partido Oye, el PPS, el PPS va en flechado, eh Claro, ayer, 1, 2, 3, 4, 5 Ayer metió, es que metió 5, claro, contra el último Gané 6-1 y en el minuto 89 Tarjeta amarilla para el campo Minuto 89 Si hubiera visto que jugaba con el Arsenal, lo habría sacado En cuanto que iba 3-1 o por ahí, lo habría sacado del campo Pero no me di cuenta de que era hoy el partido Y lo dejé por si metía goles Pero claro, tenía ya tarjeta amarilla Pues... Le sacaron una en el 89 Ya estuvo ganando 6-1 un partido Y hoy pues está sancionado en el partido con el Arsenal Poco se puede hacer Simplemente intentar ganar Voy a poner los pases largos directamente Y voy a poner el marcaje individual Voy a hacer esto porque se juega con lluvia En este partido yo creo que casi que me favorece la lluvia Porque al sacarme un 20% Que no llega al 20% con un 0,2 Pero en fin, 129-149 Al sacarme un 20% Y sin el Campolo arriba Voy a depender mucho del AMR y del AML Y por eso creo que la lluvia en este partido A mí no suele gustarme Pero en este partido yo creo que me va a beneficiar Porque quieras que no Los dos empeoramos Y si empeoramos los dos A él, que tiene ahora mismo mejor equipo Pues le tiene que afectar más Hoy necesito la victoria En el partido de ida Me sacaba menos porcentaje Porque ha subido bastante este equipo Y le gané 1-0 De milagrillo Por cierto Ah, y ya no puedo activarlo Se me ha olvidado activar Se me ha olvidado activar Lo de los hinchas fuera Qué mal Bueno, pues ya no puedo activarlo Espero tener suficientes apoyos Porque a esta hora A las 2 y media de la tarde Complicado El equipo del Arsenal Pues ya veis Que estrellas no le faltan Hombre, a los jugadores Pues no están muy bien subidos Lo que pasa es que en 153 Pues quieras que no Antisparos están 205 Colocación 193 A ver que Dentro de que no están muy bien subidos Tampoco están del todo mal Este por ejemplo está peor Se ven por ahí equipos Con muchos jugadores peor Este por lo menos Pues sube algunas cosas Pases por ejemplo Aquí están 202 Sube algunas cosas El resto del equipo La verdad es que no sé Este tipo de jugadores Yo no entiendo Cómo suben los jugadores Este por ejemplo Se le ha ido entradas a 192 Y pases a 191 Sin embargo El resto de las oscuras Es que estos no parecen Por ejemplo Jugadores de No parecen jugadores De la academia Está claro que están retocados Pero los del laboratorio Por ejemplo Suelen estar peor Hay gente que no No llego a comprender Cómo suben los jugadores Hay que defender bien Como sea Como él tenga muchas jugadas De ataque Difícilmente se va a ganar El partido Esta noche por cierto Haré el directo Jugaré el partido Del primer equipo Y el de este Del campeonato amistoso Y supongo Que Alguno del evento Bueno Ahí van los pases largos Pero ese Lo cortó Yo de verdad Que no sé Si se escucha el juego O si no se escucha el juego Yo desde luego No escucho el juego Escucho más Los pajaritos Que el juego Y el caso es que La música del juego Se escuchaba Vamos a probar Hacer una cosa Rápidamente Música Sonido Pues Tengo puesto La música Y el sonido Pero a mi me da La sensación De que el sonido Del juego No suena Bueno Vamos a comprobar Esto 51 para él 49 para mi 2 y 2 A puerta Eso si que me extraña El porcentaje De pases completados Es normal Que él lo tenga más Porque igual No ha puesto Los pases O sea Igual tiene los pases Cortos o mixtos Venga Cortad esa Ahí va Bueno Por ahora Estamos defendiendo Bien Que es lo importante 0-0 Mucho porcentaje Para él O sea La barra Le quiero decir Creo que voy a poner Los pases mixtos Voy a poner Los pases mixtos Es que no me termina De convencer El tener un porcentaje De pases completados Tan bajo Venga 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 Carrasco Dale El frasco Ahí Es que ahí me falta El campolo Y si lo pongo Por las bandas Eso también Que vayan más balones A Albert Berecho Y a Y a Blanco Cuidado Ese va a tirar Bueno Pues Aquí Se cuaja La tragedia Ha subido El porcentaje De pases Completados Para él Venga Fuera de juego De todas maneras La ha fallado La mano La mano Está en fuera de juego Eso no es fuera de juego La mano nada más Oye No es que estuviera La cabeza Ni nada Era la mano Vamos Vamos Marcus Venga Cobo Carrasco Insiste Bueno Ay ¿Quién va a tirar Las faltas? La tirará Blanco ¿No? El Berecho Bueno Pero tengo que poner A Blanco Toma 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 Berecho Bueno Pues voy a dejar Berecho Aunque el que tiene La habilidad De lanzador De faltas Es blanco Pero Es que si La va a tirar así Ahora hay que defender Se está Defendiendo Estamos defendiendo Muy bien Solamente ha tenido Una que es la que ha metido Con un tiro desde lejos Y estamos defendiendo Muy bien Es verdad que yo Prácticamente no he llegado Aunque tengo dos tiros A puerta Y el uno Es que esto de verdad ¿Dónde están las paradas? Una del cerumilla Bueno 54-46 El porcentaje Lo único Ah bueno Y el de pases completados Está en 88-87 Mira Con pases mixtos Me ha mejorado Un empate Dentro de lo que cabe No es lo peor Que puede pasar A ver Pierdo el liderato Eso está claro Pero bueno Un empate Sigo dependiendo De ganar Al 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 San Diego Vaya por Dios Venga Defendemos Bueno ya empieza A entrar gente Menos mal Eso me mejora un poquito La bonificación De Del porcentaje Y ya tengo Un más 5 Pero ahora Curiosamente No para de atacar Él Que bestia Marcos Tío Que bestia Desde ahí Hace donde Más o menos Ha marcado El derecho Madre mía Mendy Otra vez Para él Que va Esto así A ver Alguna tiene que terminar En gol Eso es evidente Es imposible Estar atacando Es imposible Estar Todo el partido Defendiendo Y que ninguna Termine en gol Y ahora Marcos Pues no sé Que vamos a hacer Blanco Blanco Ay blanco Dios mío Dios mío Dios mío ¿Dónde ha tirado La pelota Blanco? Qué fuerte Lo de Blanco Blanco está En decadencia Total Ah Anderson Se pierde Mañana el partido Pero es que Qué burro Que es Tío Oye Esto es una Indirecta Anda Ah no Parecía que iba A centrar Digo Pues En esa falta Vamos Eso no lo avanza Directo Absolutamente Nadie Vamos a meter A este A ver Que está A tope A ver Si puede ayudar Un poco En el centro Del campo Y podemos Tener Alguna ocasión Buena Es que Blanco La ha tenido Ahí Tío Qué mal Que Blanco Se quede Solito Y falle De esa manera Vamos a intentar Pararle Sin hacer falta Mete ahí Ahí va Eso O sea El Berberecho El Berberecho Lo hace todo Bañilería Fontanería Electricidad El Berberecho Lo hace todo Uy Hay Berber Hay Berber Hay Berber Hay Berber Berber Gol Gol Del Berber Eso ha sonado Ha parecido un poco raro Que el penalti Yo no me estoy ni acercando Al área Y hay un penalti De toma Penalti Ha sonado a soborno Tremendo Pero de verdad Que no Esta vez No Vamos que yo no tengo sobornado A ningún árbitro Mira Blanco Encima vacilando El Blanco Ha fallado Una ocasión Que vamos Ahí encerrados Como pe... Ya está Se acabó Uy De la que me he librado Madre mía El equipo está rendido Correr con este tiempo No es fácil Madre mía De la que me he librado 1-2 Que suerte Que tengo contra el Arsenal Estos partidos Mucha gente los verá Y dirá No Es que he hecho cambios Y... Pero Al final Esto Es pura suerte Si es cierto Que Mi equipo está Quizás mejor Subido Que el suyo Pero Un 20% De diferencia Empezar perdiendo Con todas las ocasiones De ataque Que ha tenido Al final Ganar estos partidos Es ese Poquito de suerte Que yo siempre digo Que hace falta Para sacar los títulos Que tú puedes tener Un equipo muy bueno Pero si hay equipos buenos En tu En tu liga Si tienes varios Equipos superiores Al final No ganas nada más Porque tú Hagas bien las cosas Haces ganas Porque tú Haces bien las cosas Y por una chispita De suerte En el momento clave Y el momento clave Pues uno de los momentos Claves es este ¿Por qué este es uno De los momentos claves? Porque Yo Ganar al Santiago En la última jornada Lo veo muy difícil Porque ya le gané En la ida Y ganarle los dos partidos A un equipo Que te saca tantísimo Porcentaje Es que es complicado Pero el Arsenal Si le puede arrancar Otro empate En la ida Le arrancó un empate Y en la vuelta Le puede incluso ganar Ganando yo al Arsenal El tema es Que mañana El San Diego Juega con el Arsenal Si el Arsenal Si el Arsenal Le arranca Otro empate Ya no necesito Ni ganar Ni empatar En el último partido Yo ya Estaría a más de 3 puntos Y Y el último partido Pues sería Entrascendente Mañana juega El San Diego Con el Arsenal Bueno mañana A las 5 de la mañana Menuda ola Pero aquí no hay Tanta diferencia Pero vamos Que me he librado Por los pelos ¿Dónde está Mi Campolo? Ahí está Es que sin mi Campolo El equipo No es lo mismo Vale Pues Nada más Que esta noche Esta noche En el directo Pues jugaré Este partido Y jugaré También El partido De liga Del primer equipo Y Pues seguramente Los dos partidos De los campeonatos De los campeonatos Digo yo Del evento De los dos equipos Así que Muy contento Por el resultado Es que no me lo esperaba Ya al ver Ayer la tarjeta amarilla Diego Se me vino Vamos Se me vino El mundo encima Por cierto Ya he cogido Un jugador El portero Para la temporada Que viene Increíble La palabra Que ha hecho Mendy Y yo con el Con el suplente Del año que viene En el banquillo Lo iré subiendo Con los descansos directos Lo que queda De temporada Y ya la temporada Que viene Lo terminaré De subir Y me queda Que pasarme Más jugadores Lo que pasa Que esta temporada Es que han dado Tan liado Y con tantísimo dolor En la espalda Que se me ha pasado Volando la temporada Y no No he subido Los jugadores Así que no me los puedo pasar Porque no los he llegado A subir Porque no he tenido tiempo También es cierto Que con tanto evento Que han puesto Esta temporada Claro Es que el tiempo Al final Termina siendo un problema Con este juego Al final del tiempo Pero bueno Por ahora Vamos Vamos tirando Y queda una semana Pues para pasarme Los jugadores Nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y esta noche Nos vemos En el directo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!